Hola a todos chicos, soy TheHeader60, ya que os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí con Sergio otra vez. Estamos jugando 500.000 partidas seguidas. Para aprovechar el tiempo libre. En este, bueno no, el tiempo libre no, y que me estás ayudando un montón porque me viene muy bien grabado. Hostia colega. Esta me ganas tú, o sea, esta ya es tu revento. Tú, es que esto es un despropósito, o sea, de verdad, es que me parece jodidamente increíble lo de este mod. Es que es exagerado, eh. Sí, sí, lo de las tropas es exagerado, o sea, para que veáis que Egipto está rotísima. Antes me ha ganado él con Egipto, yo con Mitanni, y por cierto he de decir que Mitanni es una de las peores facciones que me he encontrado en este maldito mod. Te lo juro, y es la que más me gusta históricamente. Yo creo que Troya es peor, eh, o sea... No lo sé, no he jugado con Troya, pero... Para mí, Troya es peor, o por lo menos me lo parece. Pero es que Mitanni es lamentable, eh, no tiene tropas de nada, y se supone que es una facción guerrera, eh. O sea, tú vete las pelotas. Sí, ya te digo, yo estoy ahora con los papillonios y tampoco te creas, eh, que... Tienen unos arqueros un poco pésimos. Joder, macho. Es que es lamentable. Bueno, entonces, eh, nada, chicos, estamos aquí jugando en el mod este de... De la edad de bronce, el bronce reciente, 1500-1200, ya lo he dicho como 5 o 6 veces. Estoy asegurándome de que os aprendáis esas fechas. Es importante en la vida. Subliminal, subliminal, mensaje subliminal. ¡Oh, qué cabrón! Te has cogido 5 de arqueros nubios, ¿verdad? Sí. No, arqueros nubios, no sé qué coño es eso, los Browmen estos. Ah, no, son normales. Es que los nubios, chaval... O sea, yo creo que la batalla de antes te la ha ganado por nubios, o sea... Seguramente. El resto no ha hecho una mierda, solo ha aguantado la posición. A ver, archers... Joder... Ya te digo, es que... Babilonia casita parece meh. El diseño de las tropas está bien, pero, eh, está muy chulo. Ahora sí, con corazas laminadas y esas cosas. Pero... No estoy yo muy seguro de que esto vaya a ir bien, eh. Hombre, ya te cuento que tú estás con más profundidad, pero yo tengo más borde. Al final acabamos encontrándonos en el mismo lado, entonces... Lo que pasa es que te voy a tener que... Bueno, esto me lo guardo, pero es estrategia mía. Qué cabrón, te has cogido infantería de choque para parar un tren. A ver, ¿qué quieres, chaval? Que ya me las empiezas a ver todas. Sí, ya lo estoy viendo, que... Pero siguen sin poder recargar estos cabrones. No tienen recarga, ¿no? No, efectivamente no. Y esto puede ser un problemilla. Me vas a sobrecargar, creo, el... El lado izquierdo... Mi lado derecho, tu lado izquierdo. Tengo la sensación, vaya. Pues no lo sé. Se verá todo, se verá. Más que nada porque tienes más tropas. No por otra cosa. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ver. Tío, ya pensaba que me estaban huyendo, tío, las unidades de mierda estas. Es que esto no tiene nada. O sea, son tropas pesadas, pero es que no tiene nada. Bueno, sí, tienen muro. O sea, los que no tienen son la leva. Joder, colega, lo que está cayendo aquí, tío. Hostia. Aquí me has hecho pupa, ¿eh? Hostia que sí. Lo que estás haciendo, tío, no corras. Pelea. No, pero esta me la ganas tú, definitivamente. Porque... Bueno, ya era hora, después de... Está por ver todavía, ¿eh? ¿Estás tú seguro? Sí, bueno, o sea, yo qué sé. Tengo esperanza. No, Sergio, es imposible. Esta no. O sea, Egipto está demasiado. Esta es la gana. La estamos probando. Estamos probando todas las facciones, más o menos. Sí, más o menos. De hecho, cuando ya termine las facciones, no sé si volveremos a jugar. Lo mismo alguna vez... ¿Quién sabe? No, pero la verdad es que... Bueno, no sé si a ti te funciona la tila, te sigue sin funcionar, ¿o qué? Estoy ahí... Que sí, que no. O sea, el otro día estuve jugando un buen ratillo y no me pasó nada. Entonces, a ver qué tal. Pues si hay un mod de las cruzadas, está muy guay. ¿A ti te molaría? Porque ese tema te mola mucho más que a mí. Sí, ya sabes que soy... A full... Medieval, casi. Yo me quedé en Gregorio VII, que me hizo tanta gracia que dije... Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Y el de Brando para los amigos. El... El... El Gregorio. El Gregorio. Hijo de puta, cómo deja al Enrique IV, tío. Madre qué. Bueno, es que... Malditos sean los Enriques, o sea, yo creo que... Es una historia de querellas, de las investiduras. De muchas querellas y muchas investiduras. Sí, sí, o sea, no sigas por ahí. No, pero esta sí, esta me la ganas tú, porque... Ya era hora de que me cogieron la facción de las que están peor. Y tú te has sacado alqueros, o sea, para pararme un tren. A ver, ¿qué querías? Es que lo he visto muy jodido. Sí, mi flanco derecho está cayendo, el centro se mantiene porque son hoplitas, pero... Ya te digo que... Que esto va a caer por sí solo. Que no queda otra. Entonces, bueno... Aunque bueno, el flanco izquierdo lo estoy ganando, pero no, esto es una... ¿El izquierdo? Sí, en mi izquierdo, tu derecho. Ah, amigo. Pues nada, eso se remedia pronto. Te mando al general. Hostia, no, a ver, a ganar, he ganado, pero... Jugando discernidamente, porque si no... O sea, si esto fuera una partida en serie de competitivo... Nos darían mucho por culo. Además, es que este mod me ha gustado mucho, o sea, de verdad que me ha gustado muchísimo. Y están bastante bien hechos, o sea... Históricamente... Sí. Hombre, yo de ejércitos no entiendo mucho, pero sí que es cierto que prácticamente todos los ejércitos en esta época... Haciendo... Sí, que eran ejércitos sobre todo de levas, bueno, de levas y sobre todo de... De oplitas, era prácticamente guerra oplita. Sí, básicamente. ¿Con armas de bronce? Sí, bueno, pero... Bueno, esto ya, digamos, que ya lo que es la guerra ya ha tomado otro... Ya ha tomado un nivel, yo creo, realmente un nivel. Sí, ya no es... Por así decirlo, levas. O sea, ya en esta época, si no me equivoco, ya son ejércitos bien formados. Hombre, hay carros de guerra. Entonces, ya es otra cosa. Malditos mitanios. Y sus carros de guerra, están por todas partes. Sí, pues, mira lo que les pasó al final, ¿eh? Sí. Tampoco les sirve, les acabó sirviendo. No, bueno, también es cierto que todas las armas de guerra al final se internacionalizan. Y eso, pues, no es una ventaja. Bueno, excepto los acadios que supieron utilizar muy bien los arcos. Sí, pero por eso mismo, porque innovaron el arco. Porque ya no era el arco simple, era el arco ya compuesto entonces. Y bueno, también yo creo que porque un poco cuando llegaron, cuando era... Tenían que vencer a Lugalzages y ya lo tenían todo. O sea, ya tenían el arco desarrollado, entonces lo utilizaron en esa batalla, que es la batalla de Ur. Y bueno, ya en ese momento ya estaba ya... La verdad es que queda súper vistoso, porque ahora no estoy muy atento a la estrategia, porque ya sé que el centro lo he perdido. Me estoy centrando en la batalla entre los generales y la verdad es que es súper vistoso ver mis tropas de dorado y sus tropas de típico egipcio, dándose de yoyas. Entonces, queda súper curioso. Sí, la verdad es que está muy bien, tío. Me gusta mucho este mod. Y bueno, pues poco más que hacer. Sí, esta es un poco la redención por las otras tres. Sí, joder, macho. Me ha costado. Pero es que, joder, es que hay que esperar, vamos. O sea, los micenos fueron los que se comieron todo lo que viene siendo la época preclásica griega y los egipcios, ya lo estáis viendo, los que estáis viendo ahora mismo la batalla. O sea, los egipcios se lo están merendando todo, porque son un ejército de rush en este mod. Así que nada, chicos, pues esto ya está. Ya está ganado esto, ya... La primera de cuatro. También es verdad que me he cogido facciones muy malas. Sí, la verdad es que sí, teníamos que averigualar un poquito. Bueno, no, da igual. Os dejaré el canal de Sergio en la descripción y adiós. Adiós.